En el radio céntrico y por ahí en Quintana, donde hay otro centro comercial que en los últimos tiempos había crecido mucho, lo que estamos notando es que está cerrando cada vez más locales. Y también otra cosa que notamos nosotros acá, sobre todo en la Secretaría Gremial, que es donde vienen más compañeros a consultar, es que aparte de cerrar locales, hay locales que se están achicando en la cantidad de personal que tienen, que eso también es preocupante para nosotros. ¿No está medido José esto? No, todavía no tenemos números nosotros porque en más de una oportunidad hemos explicado. Nosotros ese tipo de cosas para tener un número exacto, vamos siempre dos meses atrasados con el tema de que vamos viendo cómo son las declaraciones juradas de los negocios, que van cerrando y eso. Entonces decir un número sería muy arriesgado porque no sería exacto. Lo que sí, la realidad es que, lo que te decía la Secretaría, son cada vez más los compañeros que se acercan o porque los despidieron o porque los están por despedir o porque saben que el negocio donde trabajan está complicado y vienen a ver en qué los podemos ayudar, qué pueden hacer, cuáles son los pasos que pueden seguir ellos. ¿Hay algún rubro especial? ¿Son negocios chicos? ¿Qué es lo que ven? Sí, sí, la mayoría son negocios chicos. Por ahí los negocios más grandes que tienen que ver con nuestro gremio serían los supermercados o las cadenas grandes de electrodomésticos, no hay tanto achique de personal. Bueno, las cadenas de electrodomésticos todos sabemos que cerró Musimundo la sucursal que tenía en Tandil, pero las demás no, vienen trabajando normal, digamos. Los supermercados también, algunos han tenido problemas, como fue público el caso de Carrefour, pero no despiden gente por el acuerdo que ya firmaron, no pueden despedir, tienen que seguir trabajando con la misma cantidad de personal que tienen. Sí hicieron retiros voluntarios acá en la ciudad también, pero no achican el personal de despedir. Y lo que sí lo notamos son los negocios chicos, más que nada acá en el centro, como te decía, los locales más chiquititos de venta de ropa o de estos locales que se habían puesto de moda de vender muchos accesos y regalos, ese tipo de cosas, sí, lamentablemente están cerrando, sí. Ahora también se observa paralelamente el crecimiento que me decías no pertenece, digamos, al gremio de ustedes, de, por ejemplo, cervecerías, lugares para comer. Sí, estábamos hablando antes de empezar la nota de eso, sí, sí hemos notado varios locales que han cerrado, digamos, la mayoría son dentro del mismo gremio, lo que sería gastronómico, sí. Es una moda, no sé si será algo pasajero o algo que dure, pero se están abriendo muchas cervecerías en la ciudad, sí. Y en cuanto a los despidos, a ver, gente que se queda sin trabajo y no vuelve a conseguir, un poco que hay algún seguimiento que hacen ustedes. Sí, sí, lamentablemente la mayoría de la gente que en estos últimos meses, dos meses, se ha quedado sin trabajo, sino todavía no han vuelto a conseguir trabajo. Salen algunos casos puntuales que han tenido la suerte de volver a conseguir, la mayoría no. ¿No están observando que se tomen, que se empleen a mano de obra? No, 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 en nuestro gremio no. ¿Y el panorama cómo se presenta en los próximos meses? ¿Creen que puede llegar a mejorar un poco, sobre todo a fin de año, o no? Y la verdad que si seguimos con la corriente esta como viene ahora y la situación económica no hay ningún cambio, lamentablemente no somos optimistas con que pueda haber un cambio beneficioso. Ojalá haya un cambio económico, un cambio del rumbo económico y se pueda volver a empezar a generar más trabajo, claro. Pero la verdad que me preguntás hoy, te contesto hoy, no, no somos optimistas. ¿Dueños que antes no trabajaban en el negocio y que hoy estén, estén atendiendo, estén en la caja? Sí, eso es lo que te decía por ahí en los negocios más chiquitos del centro, que notamos nosotros, que por ahí la gente, el cliente común no lo nota porque el negocio sigue abierto y lo atienden como lo venían atendiendo hasta ahora, es que han achicado personal y están los dueños trabajando. Los que no trabajaban empezaron a trabajar y los que trabajaban por ahí medio día, se quedan el día completo trabajando ellos.